Muy buenas noches, buenas noches, estamos aquí a un lado del Inforo, en Irapuato, a un lado donde está el Centro de Gobierno, donde hace unos momentos se mató un motociclista, un pueblo motociclista, aquí por donde está el Centro de Gobierno. Un motociclista, aquí por el Centro de Gobierno, estamos aquí a un lado del Inforo. Nos dicen que estaba jugando carrerita, no sabemos, no sabemos, buenas noches, estamos seguros, aquí está, mira inclusive el lugar acordonado. Aquí estamos, repito, a un lado de donde está el Centro de Gobierno, está dicho que no está el Centro de Gobierno del Estado. Un joven motociclista, nos dicen que de 15 años. Ah, es que me dijeron, me dijeron, me dijeron que me pasara... Lo mismo de qué, oiga, pero lo mismo de qué, lo mismo de... Si me dejó pasar el tránsito, me dijo el mío, me dijo que me pasara... Está bien, está bien. ¿Qué está pasando, sí? No, no estoy grabando, no estoy grabando, no estoy grabando, no estoy grabando. No, no estoy grabando, no estoy grabando, no estoy grabando. Ah, ahora hay que lo chequen, pásale por allá por favor. El tránsito me dice, pásate. Como sea, siempre les estamos diciendo que de pásate el corte del소�平o. Por eso el intento que me dijeron que me pasara. ¿Estás bien? A ver, ¿ break el tránsito? Ayuda, levantales. A ver, porque también la visita de... ¿Le ayudo o no? Se levanta solo. ¿Le ayudo o se levanta solo? Que hay gente muy barra en esto. Gracias. Hay gente. Gracias. Ayúdanos sobre la policía, ayúdanon, nos retiramos. Dice cogemos al pobre lado. ¿De qué? ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya! Es lo bueno. no por favor pasale ya pasen ya me hice del baño ya estoy emocionante ya gánate hay cosas que hay que sin respetar si 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 pero no se vale eso no se vale eso yo se que es una desgracia yo se que es una desgracia no se los niños de Lalo me siento mal si si no lo voy a buscar a los tres a ti tambien si quieres si eso no lo voy a dejar asi por eso por eso ya Gerardo dale que se puede si si esta bien 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 ya Gerardo ya por tus nietos ya 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 de que no se va a grabar ya te dije no esta grabando no estoy grabando mira no esta grabando no esta grabando no esta grabando ya 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 ya